Buenas tardes Gabi, séptima jornada, séptimo encuentro sin perder, bueno que ya es mucho y victoria 2-1 frente al rincón. ¿Cómo has visto el encuentro? Bueno pues ya buenas tardes, lo primero tiene muchísimo mérito que el Guadillo lleve siete jornadas sin perder. Un equipo que se hizo a última hora y demás está consiguiendo batir récord, por lo menos en la entidad nuestra. Y la verdad que bueno, yo creo que si ha habido un equipo que se ha merecido ganar el partido hemos sido nosotros. Creo que hemos tenido muchísimas ocasiones, de hecho recuerdo solo un tiro de ellos en toda la segunda parte, que le sale un tiro de volea y lo mete en las cuadras y bueno, nosotros hemos llegado muchísimas veces y creo que hemos sido el único equipo que ha querido ganar el partido. La segunda mitad han llegado los goles, Adria ha marcado dos goles, también han sido dos golazos. ¿Cómo has visto los goles de Adria? Sí, bueno, creo que el primer copino es precedido de lo que estábamos buscando. Sabíamos que el rincón sufría en balones aéreos con su delantero, con su central, con otro delantero. Y la verdad que eso me reconforta mucho, porque el trabajo al final sale, evidentemente el segundo gol, a un atentivo golazo. Yo me alegro muchísimo por él, especialmente por él. Este jueves fue padre, el chaval me lo traje de Alendín, de la última categoría, es un chaval extraordinario, lo deja todo en el campo. La verdad que me alegro muchísimo, porque que meta ese golazo que ha metido en tercera división, que se sienta partícipe, pues la verdad que me enhorabuena. Adria, enhorabuena por tu reciente paternidad y también por estos dos golazos que has marcado. Dinos cómo te sientes. Bueno, pues lo primero, muy contento por la victoria del equipo. Seguimos sumando aquí en casa, que es lo importante, los tres puntos. Y segundo, como tú dices, muy contento por la paternidad, por los goles de mis padres, de mis hijos, me ha ocurrido mucho de él. Y hasta ya te digo, muy contento por la familia del Guadix y muy contento por los dos goles por estrenarme en la categoría. Aparte, han sido dos goles, pero dos golazos, ¿eh? Dos golazos. Vaya cómo lo han encontrado. Estaba el partido ahí que no sabíamos, no había oportunidades, estaba ahí la cosa rara y has llegado tú. Sí, y bueno, sabemos que el equipo aquí viene a encerrarse, viene a sumar puntos, como lo hemos visto con el rincón. Pero bueno, hemos tenido la suerte de marcar los dos goles, pero podríamos hacer otro. He tenido la suerte hoy, ya te digo, muy contento por el partido, por el que ganamos, por sumar los tres puntos. Y al siguiente partido, que no queda otro en la dorina, el viernes. Muchas gracias, Adri. Nada, muchas gracias. Como bien dices, he visto una primera parte muy igualada. Sabíamos que veníamos a jugar a un campo en el que nos enfrentábamos a un rival que es el único que no ha perdido ningún partido en esta temporada y sabíamos de la dificultad del mismo. Sabíamos también, teníamos muy estudiado el planteamiento de Guadix en partidos anteriores y creo que sí que es cierto que hemos tenido una igualdad, pero creo que con nuestro planteamiento en la primera parte no hemos pasado ningún tipo de apuro y en ocasiones hemos sido incluso un poco superior que ellos. En la segunda parte creo que hemos sido merecedores del partido, hemos tenido el control total del partido de la segunda parte y en un par de despistes o en un par de aciertos que creo que se lo han encontrado, por decirlo así, que hoy han tenido muchísima suerte en ese sentido, pues se han llevado el infor en un partido que creo que en el que merecíamos bastante más de lo que hemos conseguido. Al final, la recta final, con el 2-0, ha reaccionado rápido tu equipo y ha tenido contra las cuerdas al Guadix. Al final, estamos ahí pidiendo la hora al árbitro. Yo pienso que no ha sido solo a raíz del segundo gol. Yo creo que al comienzo de la segunda parte estábamos haciendo muchos años, haciendo dos contra uno con Germán y con Chiquero aquí por el lateral derecho de Guadix, por nuestra banda izquierda, y creo que desde el principio de la segunda parte hemos tenido el dominio en ataque. Si bien es cierto que en el planteamiento de la primera parte era un poquito más de tapar los arreones o el fútbol de Guadix, y en la segunda parte hemos dado un paso adelante y creo que hemos sido merecedores. No solo a raíz del segundo gol de ellos, que sí es verdad que hemos tenido un arreón final ya para intentar llevarnos incluso al partido. Yo pensaba, sinceramente, incluso con el 2-0, pensaba que podíamos llevarnos al partido, como estaba transcurriendo el mío. Un minuto después de cambiar el partido, y bueno, un poco con pena porque eso es lo que he dicho. Hemos tenido el peso del partido, pero con un par de fallos en defensa nos han metido el gol. Y después, por el tema de mi gol, un poco contento, pero no del todo porque no llevamos los tres puntos a casa. Bueno, darte la enhorabuena porque ha sido también tu gol, ha sido un golazo. ¿Has visto al portero adelantado? Sí, bueno, he recibido un bando un poco, en vez de salir hacia fuera me he metido hacia adentro, es una pequeña pared, y he visto un poco, he mirado el refilón al portero, lo he visto adelantado, y no me lo he pensado dos veces, y teníamos que ir por el partido y le he metido un zapatazo, y bueno, y ha entrado un buen punto. Pues enhorabuena y suerte de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.